Oh, Samet. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Tu plan de jugar al patrón no duró mucho. Volviste a tu antiguo trabajo. Te felicito. Ay, Serife. ¿Por qué no te encargas de tus propias cosas? Vamos, anda. Ah, Serife. Te ves muy distinta al día de hoy. ¿Puedes dar una vuelta? Claro. ¿Qué te pasó, Serife? ¿Qué pasó? ¿Tengo algo en los dientes? Aumentaste mucho de peso. Qué bueno, te ves muy bien. Hace que tu fealdad luzca. A ver, abre la boca. Ah, esa lengua está muy hinchada. Debes dejar de rumorear. Así que ahora es tu trabajo y déjame en paz. Anda, anda. ¿De verdad subí de peso? Ay, no. Eso no puede ser. Soy hermosa. Pero hay algo diferente en él. ¿Se volvió más guapo? ¿Qué podrás ser? Ay, ¿de qué hablas, Serife? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que harás hoy, mi amor? Escucha, hoy iré a la florería y mucho trabajo por el año nuevo. Y mi madre quiere hacer algunas entrevistas. De acuerdo. Vamos a ver algunas candidatas. Yo estaré ahí. Bueno, yo estaré ocupado. Voy a intentar salir temprano de la oficina. Está bien. Pero hoy es la cena, cariño. No lo olvides. ¿Puedes llegar allá? Sí, porque no tendré tiempo para regresar a la casa. Después de la florería, cariño, podré ir a casa de tu madre. Trato hecho. Entonces nos hablamos. Está bien. Tu abrigo, cariño. Te lo agradezco. Vamos, te acompaño. Está bien. Responde el teléfono, no te preocupes. Ya me voy. Está bien. Te quiero, cariño. También te quiero, amor. A ti también, hijo. Bueno, nos vemos. Hasta luego, cariño. Buen día. Señor Onur, buen día. Buen día. ¿Ahora por qué tiene esa actitud conmigo? Creo que sigue muy deprimido. ¿No te cuida tu esposa o qué? Esa actitud que tiene no va con él. Buen día, señor Onur. Buen día, Samet. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Adelante. ¿Lunú? ¿Suegra? Ya es tarde. Tenemos que irnos y abrir la tienda. Si tienen cosas que hacer, me puedo ir antes que ustedes. Ah, está bien, Kurtulú. Paciencia. Ya vamos. O hace demasiado o no hace nada. Ay, mamá, déjalo trabajar. Aprovecha todo esto. ¿Dónde está tu bufanda? Toma, hija. Muchas gracias, papá. De nada, mi niña hermosa. Lista. Ah, Nunu, vamos, deprisa. Está bien, vámonos. ¿Suegra? Primero el de tu esposa. Nunu. Muy bien, Kurtulú. Ten, mi amor. Ah, ahora sí, me abrigo. Ay, suegra. Oye, oye. No tengo suegra. Espera, no te pongas nervioso. Espera, hijo. ¿Me estresas? Mira, no me provoques. O haces mucho o no haces nada. Gracias, me gusta. Espera, este hombre. Eres increíble. Vámonos, Blanco. Ay, Kurtulú, ¿qué hice? Samet, ¿qué has hecho? ¿Cuál es su situación? ¿Qué he hecho? Cerramos la tienda, movimos las cosas a la bodega de Kurtulú. Estamos en el final de otra historia. No funcionó, señor Onur. No soy un hombre de negocios como usted. No sé ni por qué lo pensé. Eso no va conmigo. Samet, no seas tonto. Escucha, quienquiera puede ser su propio jefe. Tienes que trabajar y desearlo demasiado. Debes esforzarte. Voy a repetirte lo que había dicho antes. Cuentas conmigo siempre, no lo olvides. Sé que su corazón es muy bueno, pero aprendí mi lección. Además, Nargis no está. Hice todo para casarme y ofrecerle una vida cómoda. Así que mejor volveré a ser chofer, ¿no cree? No me avergüenzo de serlo. Para mí es todo un placer. Espero que siempre seas feliz. Pero creo que te estás rindiendo. Esto aún no se acaba. No me rindo, señor. Me cansé. Ya estoy muy cansado. Como sea, como usted me lo dijo antes, buscaré lo mejor. Además, tengo que aceptar que me gusta mucho ser su chofer, señor. ¿De verdad? Como tú quieras. Si ese es tu deseo, entonces regresa. Gracias, señor. Dame ese plato. ¡De este lado! ¡Corre! ¡Tengo hambre! ¡Vamos! ¡Dámelo todo! ¡Tengo hambre! Que lo disfruten. Gracias. Feliz, cada uno debe tomar una rebanada de eso. Si tú también quieres omelette, dile a Seher que te haga uno. Este es mío. Anda, ve. Mi amor, en mi tradición familiar no existe nada como mi omelette y el tuyo. Se prepara un omelette para todos, se corta en rebanadas y cada quien toma un pedazo. Así que toma uno y pásalo. ¡Tenemos hambre! Herol, la pizza tampoco la comparto. La enrollo y me la como. Enrolla la pizza. Enrolla la pizza. Qué miedo. No sé cómo la enrolla. Espera, espera. ¿Le estás prohibiendo que coma? Escucha, hijo. Yo, con tu madre, nunca soy así porque ella es libre. Mi amado esposo, ¿lo ves, verdad? Así es como debes tratar siempre a tu esposa, hijo. Como tu padre, por favor. Así es. Déjala que coma. Come, hija. Los huevos que quieras. Bien, ¿qué me importa? Que coma toda la proteína. Que acabe con la granja, si quiere. Ay, me pregunto quién me dará un regalo. ¿Qué regalo? Es que hicimos un intercambio en la oficina. Ay, Sadie, ¿recuerdas eso? Nosotros solíamos hacerlo en estas fechas. Es muy divertido. ¿A quién le regalarás? A la que hace el té. ¿Qué le darás? Pues, lo sigo pensando. Un nuevo puesto administrativo. ¿Qué dices? Directora de cocina. Piénsalo de preparar el té a directora. Ay, estará feliz cuando lo sepa. Ven lo generosa que soy. Es una historia de éxito muy linda. Mejor que Steve Jobs. Del té a directora. Pero, ¿cómo seguiría haciendo el té? No sé si tenga sentido. Sí, cariño. Podría ser un poco grosero. Entonces, dame tu tarjeta de crédito. Dámela para poder ir de compras en unas horas. Así le compraré algo a Mucader. ¿Dijiste directora de cocina? Es la idea más brillante que he escuchado en los últimos años. Es un trabajo increíble, te lo juro. Ya me convenciste. Mi hijo siempre ha tenido un carácter muy fuerte. Creo que es un genio. Sadie, lo estás hiriendo, por favor. ¿Qué importa? Fue tu interferencia la que provocó eso, Betul. ¿Entonces me vas a culpar? Recuerdo bien que gracias a ti se cayó de cabeza. ¿Cómo? ¿Que me caí? ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Yo me caí. Caí de cabeza. Díganlo. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué les pasa? De nuevo están haciendo caras extrañas. Mírame. ¿Por qué dice que se cayó? ¿Sus conversaciones son algo interplanetario? ¿Es a través de las estrellas? ¿O están poseídos? Mírenme. ¿Acaso son alienígenas? Exactamente. Muy bien. Actúe normal. Todos tranquilos. No pasó nada. Bien. Sí, coman. Sí, dime, madre. Mi niña, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias, madre. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. ¿Esa mujer está en tu casa? No te preocupes. Tu mamá se encargará de eso, Lale. Vas a venir, ¿verdad, hija? Ah, sí, está bien, madre. Enseguida voy, tranquila. Ay, ojalá que encontremos a alguien que nos convenza, madre. ¿Y a qué hora llegan las candidatas? No sé exactamente, hija, pero después del mediodía. Ay, sí, madre. Ojalá que encontremos a una empleada de confianza. Así estaré más tranquila. Ojalá, cariño. No estés preocupada. Te veo pronto. Está bien, te veo luego. Adiós, hija. Es increíble la presión que le pone. No soporta estar en su casa. Siempre tiene que salir. Contrataron a esa mujer para ayudarla, pero no sé si es espía o ladrona. No hace nada. Ya no soporto esta situación. Voy a tomar el control. Eh, Serife, voy a visitar a mi madre. Ah, ella va a entrevistar a las chicas. Ahora que si tú gustas, puedes venir conmigo y conocerlas, ya que uno ocupará tu lugar. Pienso que es lo mejor y así regresarás a tus actividades habituales. No me avergüences, señora. Veo este lugar como mi trabajo. Además, estoy muy contenta con los dos. Sí, pero nosotros no. Sí, cuando digo eso, es porque creo que mi suegra Yildiz está muy acostumbrada a ti. Eres alguien que ha estado con ella por años. Debo encontrar pronto una empleada y así tú regresarás con ella. No quiero ver a las dos tristes. Claro. En fin, tengo que irme, Serife. Hasta luego. Gracias. Ya le urge que me vaya. Son muy sospechosos. Ahora harán todo lo que puedan para alejarme de aquí. ¿Pero qué puedo hacer? Soy solo empleada. Tengo que hacer todo lo que ellos me digan. Bueno, al final sigo en esta casa. Ay, no encontrarán a nadie. No es fácil encontrar a una buena empleada. Señora Yildiz, buen día. Sí, Serife, te escucho. Señora Yildiz, creo que la señora Lale me odia. Es muy fría conmigo. Hace todo para que deje el trabajo. Su mamá llamó hace poco. Lale irá a la floristería a ver candidatas. Ay, esa mamá suya. Porque siempre se tiene que meter en mi vida. Van a encontrar una persona. ¿Qué vamos a hacer? Quédese tranquila, señora. Calma. Respire profundo. Voy a hacer mi deber en esta casa y alejaré a la nueva en un día. Eso espero. Confío en ti, Serife. Por cierto, mereces un gran pago por todo el trabajo que has hecho. Gracias, señora Yildiz. Hoy tendremos invitado, Serife. Ya lo sabes. No quiero que llegues tarde. Sí, lo sé. Me haré cargo de todo y luego me iré a su casa de inmediato. Bien, de acuerdo. Buen día. Ay, ¿qué le pasa? Voy de aquí para allá. Vas a ser dueña de tu linda casa. No desistas. Trabaja mucho. Sigue así. Eso es, a trabajar. Ya volví y los vigilo. Samet. ¿Qué es esto? Estamos haciendo el amigo secreto. Es tu turno de escoger. De verdad, mi nombre se agregó. Estoy preocupado. Anda, elige uno. Vamos a ver quién es. Aquí voy. Voy a elegir uno muy bueno. Eso es. Voy a verlo. Ay, qué suerte tengo. Mira, es la señora Phyllis. Bueno, es muy fácil de complacer. Le traeré un delicioso baglab. Aquí tienes. Buen día. Gracias. Entre. Señor Onur. Señor, tome los documentos que necesita. Te lo agradezco. Escuche, ellos harán un intercambio aquí en la oficina. Me incluyeron. Y me tocó la señora Phyllis. ¿Puedo ir a comprarle algo? Es por el intercambio, ¿verdad? Debo comprarle algo a Pelinsu y no lo hice. ¿Qué? ¿Dijo Pelinsu? Señor Onur, eso es una maldición. Zamed, escucha. Perdón, lo escucho. ¿Sabes que hay una tienda a la que siempre me ha gustado ir? Ve con la señora Zeynep. La llamaré para avisarle que te voy a enviar. Te dará el regalo. Lo pagas y vuelves, ¿comprendes? Entonces ya me voy. Puedes irte. ¿A quién le dará honor? Me muero de intriga. Quizás no me mintió. 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 Felices fiestas. Honour, son hermosas. Creo que te las ganaste. Estos son tus regalos. Empieza con este. Es un detalle. Honour es preciosa, me encanta. Qué bueno que te gustó. Genial, te lo agradezco. ¿Aún hay más? Déjame ayudarte. Honour, esto es increíble. Me estás consintiendo mucho. Por favor, tú te mereces mucho más que esto. Mereces mil regalos. Eh, aún hay más. Pelinsu, me arrepiento de terminar contigo. Cometí un error muy grave. Ahora me doy cuenta que te lastimé demasiado. Lo pensé bien. Lali y yo nos separamos, Pelinsu. ¿Te casarías conmigo? Acepto, 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 acepto. Señorita, ¿está bien? Sí, lo estoy. Estoy trabajando. Además, ¿qué te importa? ¿Me estabas espiando? Yo, pero porque la seguiría, solamente quería saber que estaba bien. Por favor, disculpe, buen día. Buen día. Mira nada más, esta rubia está loca por mi jefe. Creo que enloqueció. La perdimos. Ay, odio esto. Ay, como si necesitáramos regalos. Esta del intercambio, ¿por qué me metí? Además, no sé qué comprar para alguien promedio, porque siempre he tenido amigos que son multimillonarios. Si le doy un vaso de agua, sé que será lo más emocionante de su año. Erol, no. Ya están arruinados. A esa gente le pasan muchas cosas. Son pobres, solo ten compasión. Por favor, ¿quién me va a compadecer? ¿Quién va a hacerme feliz? En 30 años nadie lo ha hecho. ¿En serio, Erol? Ay, no, no, no me expliqué bien. No, no, eso no es lo que decía. Contigo soy feliz. Lo que dije, está bien, vamos. Vamos a comprar, vamos a comer. Mi amor, ¿qué tal si te compro un caballo? Pueden colgarlo en su puerta para alejar la mala suerte. Compremos otro para nosotros. Ah, Samet. Ah, hola, buen día, señor. Señora, buen día. Samet, ¿no deberías trabajar? Parece que te estás fugando, pero no sé si lo haces. ¿Cómo que fugando? En el intercambio, Onur tomó el nombre de Pelinsu, así que voy a comprar su regalo. Oh, Erol, tengo mucha hambre. Mi amor, no mientas. Te comiste toda una granja en el desayuno. No vamos a discutir eso, ¿verdad? Estoy embarazada. Puedo tener antojos, ¿entiendes? ¿Qué deseas, mi pastelito? Tajini y ensalada, pepinillos y un poco de carne. Nunca escuché de una combinación tan asquerosa. ¿Cómo puedes comer todo esto? Ya lo traigo. Oye, espera. Tú vete. Nos vemos. Regresa. Ven. Onur, ¿qué compró? ¿Qué regalo eligió? No le compró nada. Por eso me envió a mí. Pidió a la tienda que lo eligiera. Nada más. Ah, tal como lo pedí. Dígame qué pidió. Me pregunto si le gustará. Mira, ¿esta gente en la tienda podrá elegir un regalo que le guste? Digo, estoy dudosa. Escuche, si Onur no confiara, ¿les hubiera pedido el favor, acaso? Pero, Samet, tal vez Onur no lo pensó. Tenemos que ayudarlo. Debemos pensar en su lugar. Vamos a adelantarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos sus amigos y también somos sus compañeros. Claro que sí. La amistad es para tiempos como estos. ¿Qué vamos a hacer? Irás a la tienda y después me lo vas a traer para que yo te diga si creo que a Pelinzu le gustaría y cuando lo apruebe, lo llevarás a la oficina de honor. Es una buena idea. Ay, ¿todo hay cinco? Así se hace. Vete. Muy bien. Somos amigos. Tonto. Ay, madre, espero que encontremos a alguien que nos agrade. Lo haremos. Encontraremos una o no, chicas. Además, mucha gente va a venir. Ay, yo también estoy muy emocionada. Me siento como si estuviera en la silla de un jurado. Oye, ¿cómo qué tipo de cualidades buscamos, mamá? Voy a mirarlas a los ojos. Y si me dan confianza, para mí eso es suficiente. Ah, y también toca sus manos para ver si tienen conexión. Ay, hija, tienes que considerar su experiencia en este empleo. Si alguna vez ha tocado una olla, una cuchara o si puede cocinar. Ah, entonces me dedicaré a averiguar que ella sepa limpiar sin dejar lugares sucios y a ordenar toda la casa. Buena idea. Ustedes van a tener muchas visitas cuando nazca el bebé. Primero tiene que saber cocinar bien y preparar un café de calidad. No creo sentirme cómoda con una empleada. ¿Cómo que no estarás cómoda? Tú tendrás las manos llenas de compasión. Y esta chica de aquí ya se debería casar, ¿no lo creen? Madre. Aquí vamos. Comencemos. ¿Listas? Claro, cariño. Escucha. Madre, creo que no podremos con eso. ¿Por qué dices que no? No es tan sencillo encontrar a alguien, Madre. Ah, lo haremos, Lale. ¿Curtulús? Ah. ¿Alguien llegó? Ah. Bienvenida, señora. Gracias. ¿Viene a la entrevista? ¿Qué entrevista? Entonces pase, por favor. Pase. ¿Qué hace? Solamente quiero flores para mi oficina. Ah, aquí es para la entrevista. No vine a eso. Madre, es un cliente. Ah, señora, espere. Hubo una confusión. Estamos haciendo entrevistas de trabajo y usted entró como cliente. Una disculpa. Ay, ¿era una clienta? Espera. Ay, mamá, está bien. Ay. Calma. Una cli... Ay, no, Curtulús. ¿Cómo es posible que confundieras a nuestra clienta? Ah, es que no supe diferenciar si era cliente o candidata. Lo siento, suegra. Ten cuidado. Debes investigar bien. Entonces, mejor aquí me quedo. Despistado. Bienvenida. Eh, vengo a una entrevista con la señora Zungul. Gracias. Por aquí. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Se ve una buena candidata. Y creo que lo soy. Entonces, imagino que haces de todo, ¿cierto? ¿Y sabes cocinar? Gracias, te llamaremos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tiene un aspecto un tanto inocente. Muy bonita. Pero ella no sabe nada. Y además no venía a peinada. Ay, sí, no puedo responder a mis preguntas sobre limpieza. Además, habrá un bebé en casa, así que es mejor olvidarla. La primera ronda no cuenta. No perdamos la esperanza. Adelante. ¿Qué les parece? Se ve algo tímida. Y cuéntanos, ¿tienes experiencia haciendo el aseo? Entonces, ¿tienes experiencia cocinando? Vaya. Gracias por venir. Que tengas un buen tiempo. Con cuidado. No sabía nada. ¡Qué horror! Buenos días. Buenos días. ¿Vengo a la entrevista con la señora Zengul? Claro, pase. Sí, tengo mucha experiencia cuidando niños. Lo hago desde que tengo 15 años. Pero no ayudo en nada del hogar, señora. También tengo un horario de trabajo. Solamente lo hago por las mañanas. Ya veo. Lamentablemente el puesto es para todo el día. Por aquí. Ay, hola. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy aquí porque me gusta mucho cuidar a los niños. ¿Ha trabajado en otras casas? Tengo cinco. Esa es mi experiencia. Entiendo. Entonces, usted ha cuidado a muchos niños. Muchas gracias, señora. Buen día. Hola, ¿qué tal? Vengo a la entrevista. Ay, qué le doy de comer a niños. No tengo mucha experiencia limpiando, pero sí en la cocina. Gracias. Hasta luego. Piensa positivo cuando abras la puerta. En realidad, la abro con energía positiva, pero no sé lo que pasa. No, no vamos a lograrlo, no. ¿Por qué no, hija? Ahora entiendo por qué Gildiz anda como loca buscando una niñera antes del nacimiento. Por lo visto, no es tan fácil, cariño. Tranquila. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí para la entrevista. ¿En dónde? Solo está bromeando. Voy a pasar. Adelante. Gracias. Bienvenida, señorita. Bienvenida. Gracias. Lo siento. Por desgracia, el puesto está lleno. Le agradecemos mucho que se haya presentado el día de hoy. De verdad, es una lástima. Sí, no estés triste. Suerte para la próxima. Pero no está celosa. Bien, entonces que tenga un buen día. Hasta luego. Que tenga un buen día. Gracias. Por suerte, logramos que se fuera. Es una charola de baglavá con nueces. ¿Qué dices? Ay, no puedo creerlo, Samet. Ya había sentido que el bebé quería baglavá o algo así. En serio, muchas gracias. Pero te diré algo. No pensé que fueras del tipo de chico que compra un regalo así. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Vamos por el de Pelinsu, dame esa caja. Vamos, anda, anda. Ay, qué lindo bolso. ¿Qué pasa allá? ¿Dónde? Hay mucho ruido. ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? Señora Phyllis, ya revisé y no hay nada. Oh, ¿escucho voces del más allá? Tal vez fue la voz de mis hermosas bebés. No comprendo. Los bebés decían, vamos a comer baglavá. Comamos baglavá. Eso fue el ruido que escuché en mi vientre. Como sea, no importa. ¿Sabes qué es importante? Este regalo de verdad me encantó. Tómalo y llévalo con honor. Sí, hicimos un buen trabajo. Gracias. Dición cumplida. Exactamente. Así es. Que empiece la fiesta. Oigan, no viene nadie. Entonces ya terminamos. Linda, no te rindas. Espera un poco. No pierdas esperanza. Sí, así es, hermana. Si no es hoy, mañana encontraremos a alguien. No te preocupes. Come algo. Bienvenida. Hello. Habla inglés. What? With? Excuse me? Excuse me? Do you? With? What the? What? How do you? My cuñada habla tu idioma. Tranquila. Go, go. Go, go. English. English. English? Hello? Hello, welcome. Thank you. Hello. What's your name? My name is Rika. Ah, Rika. Beautiful, Rika. Rika, where are you from? I'm from Philippines. How old are you? I'm 35 years old. Oh, nice, nice, Rika. Where are you? Termine. Continúa. Sigue hablando con ella. Estoy asombrada. En realidad me han dicho que mi acento es perfecto. Sí, de verdad, madre. Lo que pasa es que mientras cuidaba de Gulzá, aprendí un poco de sus libros de iris. Do you wash clothes? Escuchen, por favor. Creo que es mejor que sea extranjera. ¿Por qué? Porque no habla turco. No se distraerá. Hará su trabajo, descansará y todo listo. Claro, te conozco. Después de tres días te sentarás con ella para platicarle sin parar. Y también vas a decirle todos tus problemas. ¿Eh? Eso es muy cierto. Yo te quiero, hermana, pero mamá tienes razón. ¿Qué fue lo que te dijo? No cocina comida turca. ¿Turkish cook or other cooking? ¿A eso le llamas hervir? Paola, no, siéntate. Eh, eh, suegra, por mi experiencia sé todo el protocolo. Perdón, pero ¿por qué sirve el té así? Mira, es así. Así, ¿viste bien? Así. ¿Ok? Así. Ok. Ah, ahora practica. Veamos si puede hacerlo a tiempo. Es muy importante dentro de nuestras costumbres. Silencio, veamos. ¿Qué pasa? El café tampoco se te puede derramar. ¿En serio no te gusta? ¿Sí, me lo juras? Ah. ¿El café? No puedo creer que no sepa cocinar. Hermana, podría haber sido tu niñera. Ay, no, hermana, tranquila. No hay prisa. Primero es la ama de llaves. Chicas, creo que tengo la solución. Ah. Estoy segura, además, considerando nuestros exigentes criterios, ella no es genial, no es excelente, no es suficiente. ¡Es perfecta! ¿Y quién es madre? ¿Y quién es madre? ¿Lo dices en serio? Pues, Lale, ¿vas a encontrar a alguien mejor que yo? Sabes que tu madre es respetuosa. Ay, nos vamos a deshacer de esa mujer engañosa. Claro, otra mujer debería venir tres días a la semana para hacer la limpieza por toda la casa, pero yo sola haré el resto. Ya basta, no se lo dejaré a nadie más. Solo yo lo voy a cuidar. Oye, eso es una gran idea. Sí, claro. ¿Por qué no, hija? Buena idea y nosotras podemos ayudar. Sí, mamá, me encantaría. Sería hermoso. Qué buena idea. Oigan, Kurtulú ha estado esforzándose mucho estos días, ¿no creen? Pueden hacerse cargo de las cosas en la tienda, no es tanto. Ay, sí, mamá. Qué bendición. Puedes estar tranquila. Además, nosotras trabajaremos juntas. Y yo me encargaré de este pequeño. Gracias, madre. Eres única. Ay, niña. Bien. Ya que nos hicimos cargo de esto, podemos irnos y prepararnos. Esta noche nos invitaron a una fiesta. Bien. Vamos, andamos. Vamos, de acuerdo. ¿Y cómo se lo diremos a tu suegra? ¿Qué ha...? ¿Qué haces allá? ¿Por qué tienes las tijeras? ¡Oh! Se cayó, suegra. Se cayó. Es que yo solamente iba a... No las toques. ¿Pelinsu? Onur. Felices fiestas. Muchas gracias, Onur. Felices fiestas. Espero que te guste. Claro que me gustará. ¿Estás bien, Pelinsu? Sí, estoy bien, Onur. Lo siento mucho. No entiendo qué fue lo que pasó. Zamed me tendrá que explicar. Estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien. Zamed no hizo esto. Yo sé bien quién lo planeó. Al parecer, alguien te hizo una mala broma. Hay algo que pueda hacer. Tengo que cambiarme ahora e irme. No te preocupes. Gracias. Felices fiestas, Pelinsu. Felices fiestas. Felice, te voy a matar. Esta vez me aseguraré de que mueres. Voy a matarte, Felice. Te mataré. Ya fue suficiente. Tranquilízate. ¿Qué pasa con ese enojo y estrés? ¿No te gustó mi regalo? A mí me encantó porque el momento en que te golpeó en la cara creo que se convirtió en el momento del daño. Piénsalo así. Gracias a ti podría pasar todo el día sin comer. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Estás loca. Fue solo una broma. No tenías que enojarte. Sé que quisiste avergonzarme, Felice. ¿Dónde está mi regalo? ¡Dámelo! ¡Ah, ya cálmate! ¡Ah, aquí está! ¡Ven! Felice, ya. No tengo tiempo para jugar. ¡Ah, ya está! Mírate. La forma en que actúas por un simple bolso barato da lástima ridícula. Felice, ya. No te soporto. Ve y encuentra otro juguete. Ve y encuentra otro juguete. Estoy cansada de ir de una casa a la otra. Para mí es mucho, pero cada gramo de oro que tendré debe ganarse. Además, nunca termino. Serife, ¿terminaste las preparaciones? Sí, señora. Ordené justo la comida que quería. Pavo cocido en nueces y salsa de higo. Las guarniciones y los aperitivos también. ¿Ordenaste pastel, verdad? ¿El que tanto me gusta? Claro. Cada deseo se le cumplió. ¡Ay, excelente! Genial. Bien hecho. ¿Qué es esto, Serife? Eh, cubiertos. ¡Ay, no! Sácalos de plata con piedras incrustadas. Estos no son adecuados, Serife. Bueno, está bien. Descuide. Que tengas un buen día, querida. Oye, mi amor, dime, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿De dónde salió lo del golpe? Espera, espera. Debiste haber visto cuando la golpeó justo en la cara. Me hubieras avisado. ¿Por qué te diría, Erol? Hubieras arruinado todo. Le habrías dicho a Pelinzu. Yo ya no confío en ti. Nunca entiendo de qué estás hablando. ¡Shh! ¡Vaya! Mira esos dos. ¿Ahora qué han planeado? ¿Qué juegos traman? No tienes que saber todo, Betul. Ay, ¿por qué no me dirían, Zadi? Ay, a ti no te importa lo que pasa en sus vidas. Los escucho, queridos. Hablen. ¿Recuerdas que te decía de nuestro intercambio de regalos? Honor le dio a Pelinzu. Ah, ¿y qué hice yo? Ingenié un gran plan que obviamente salió de mi mente brillante. Y divertida. Entonces lo que hice fue sustituir el regalo de Honor con un regalo que la hizo llorar de coraje. Ay, ¿cómo no enamorarse? ¿Cómo no admirar a esta mujer? Es hermosa e inteligente. Y cuando Pelinzu recibió ese golpe, en lugar del regalo de Honor hubieran visto su cara. ¡Fue increíble! Ay, no puedo creerlo, Phyllis. ¡Qué chica tan mala eres! ¿Qué dices, suegra? Cuando haces algo malvado, la maldad es buena. Pero cuando yo lo hago, la maldad es una grosería. ¿Eso estás diciendo? Nadie puede interponerse entre Lale y Honor. A eso me dedico. Ay, está bien, está bien, está bien, Linda, está bien. Muy bien hecho, hija. Lo haces muy bien. Gracias, lo sé. Sé que eso soy. ¡Papá! Ya es momento de irnos. Veo que estamos listos. ¿Nos vamos? Claro, ya vamos. ¡Ya vamos! Vean a su mamá. Parece bandera turca. Tres, dos, uno. Ay, es tan lindo iluminar esas luces. Me encanta. Ay, muchas gracias. Me alegra que no te fueras antes, hermano. Hacía mucho tiempo que la familia no pasaba las fiestas juntos. Sí, Gildiz. Yo también estoy emocionado, hermana. Todos lo estamos. ¿Serife? Tal como en nuestra infancia. ¡Hola! ¡Los regalos llegaron! Ay, trajimos regalos hermosos. ¿Lo dice en serio, señora? Muy bien, démelos y los pondré bajo el árbol. Creo que trajo mucho, señora. No puedes celebrar sin regalos. ¿No creas que todo lo que compré es para ti? Traje para todos. Usted siempre tan considerada. Le agradecemos el gesto. Ay, Emir y las gemelas también tendrán regalos. Gildiz, mira. Yo le compré a Emir su primer regalo. Mira qué hermoso caballo. Ay, qué lindo es. Es genial, Fikret. Chucu, 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 chucu. Señor Honor, no creí que la señora Feliz lo fuera a cambiar. La próxima vez sea más cuidadoso, por favor. Está bien. Le pido una disculpa. Samet, trae el equipaje. Voy a desempacar y luego desaparezco. Señor, su suegra vendrá y es mi ex-suegra. Tienes razón. La señora Songul no debería verte aquí y ya somos muchos. Voy a arreglarlo cuando pueda. ¿Qué te parece, amigo? De verdad, señor, gracias. Es usted una gran persona. Voy por sus cosas. Gracias. Señor Honor, bienvenido. Deme su saco. Gracias. ¿Cómo lo haces? Estabas en mi casa hace unas horas. Terminé todos los deberes y corrí hasta aquí, señor. Qué efectiva. Muy bien. Haces de todo. Samet necesita de tu ayuda. Samet, está bien. Por favor, pase. Ya voy. Póngase cómodo. Tienes razón, es necesario. Claro que sí. Ay, mi hijo. Ay, mi honor. Mi cielo. ¿Cómo estás, madre? Ven aquí. Te extrañé mucho. Bienvenido. Hola, mi niño. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Te ves muy bien. Bien, muchas gracias. ¿También tú? Tío, no has ido a verme. Papá, lo tuve un par de cosas que hacer, pero iré en cuanto pueda. Eso espero. Honor, ¿cómo estás, hijo? Bien, papá. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, hijo. Honor, ¿dónde está Lale? Vine directo de la oficina, abuela. Lale y su familia vienen aparte. Ah, ya veo. Me disculpo con todos. Tengo que ir a ver los platillos de la cena. Fikret, vamos a la cocina. ¿Para qué quieres que vaya contigo, Yildiz? Fikret, anda, acompáñame, mi amor. Fikret, te necesito. Ya voy, ya voy. Vamos. Además, tú siempre me ayudas en estas cosas. ¡Ah! Señor Honor, traje los regalos. Ah, Honor, ¿también compraste? Sí, abuela. Lale y yo los elegimos todos. Los pondremos bajo el árbol. Serife, no hagas nada. Lo tengo. Te podrías lastimar. Esta vez, ¿viste todo eso? Lale y Honor están enojados. Llegaron separados, Fikret. Oh, Yildiz, Honor nos explicó. No, tu madre ya lo sabe. Ay, seguro se pelearon. Esta noche espero que no discutan, ni menos en frente de la familia. Arruinaría la velada. Yildiz, Yildiz, por favor, ya olvídalo. Los chicos no pelearon. Está bien, Fikret. Tú no me entiendes. Ya me di cuenta. Nunca te importa lo que siento. Ya lo sé. Yildiz. Yo cuento contigo. Señor Fikret, ¿necesita algo? Sí, todo está listo, Serife. Dime. Todo está listo. Bien, te dejaré trabajar. Bien, te dejaré trabajar.